Vanessa y María Jesús son cuñadas, se casaron muy jóvenes, con 14 y 15 años. Tienen tres hijos cada una y ambas se dedican a las tareas del hogar, del que formaron en la Cañada Real Galeana hace más de 10 años junto a la veintena de miembros de su familia. Hoy Pablo, trabajador social, les va a asesorar sobre ayudas a las que pueden optar y lo va a hacer subida a una nueva unidad móvil de la Fundación Secretariado Gitano y Obra Social Caja Madrid que permitirá llevar información y servicios a lo largo de toda la Cañada. Puede mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de las personas en relación a que facilita el acceso a ciertas gestiones, a ciertos papeleos. Cualquier gestión, cualquier cosa, como ir todos los días al colegio, ir a hacer la compra, ir al médico, moverte como cualquier vecino, que seguida salimos y tenemos establecimientos, aquí en la Cañada eso no es posible. Por ello, la unidad móvil es la clave de un ambicioso programa de intervención social con familias gitanas. El objetivo es mejorar su calidad de vida apoyándolas en sus diferentes necesidades e implicándolas de manera activa en el proceso. Trabajando de manera integral la educación, el acceso a la formación y empleo, la atención básica, la vivienda, la salud o el ocio, este programa busca aumentar las oportunidades de niños y jóvenes para romper así la espiral de exclusión y pobreza entre generaciones. Cualquier papel, una carta que me venga, algo que no me entiendan, me ayudan para los niños, para cheques, para todo, a mí me ayudan para mucho. Porque desde el vehículo también se les orientará de cuestiones prácticas, se les ayudará a gestionar trámites como los de empadronamiento o acceso a la tarjeta sanitaria y se les acercará recursos y prestaciones sociales que ofrecen los servicios municipales y distintas asociaciones. Hay problemas de infravivienda, chabolismo, hay problemas de drogas, de inseguridad y sobre todo el aislamiento y esa falta de acceso a los recursos públicos hacen que sea aún más acuciante el estado de necesidad de la población de la Cañada Real. Fundación Secretaria de Ojitano y Obra Social Caja Madrid comprometidos con las personas en situación de exclusión social acompañándolas en su camino para alcanzar una vida mejor.